En primer lugar, los jueces están en absoluta libertad, dictarán su resolución. Yo no conozco la resolución. Si es recurrida, pues ya se verá que decide un tribunal colegiado. Uno de los asuntos que tiene que ver con una de las personas presuntamente secuestradoras del hijo de esta señora ya fue atraído por la primera sala. Y como en este asunto y en todos los demás que tienen que ver con ella, yo no tengo ninguna intervención. Esta señora se ha dedicado a hacer acusaciones sin fundamento, cuando aquí la única que tiene fama de fabricar pruebas es ella. Y por cierto, quiero decirles que tengo conocimiento que ya está fabricando pruebas para tratar de generar una mala impresión y afectar la fama pública de algunos altos servidores públicos del Poder Judicial Federal. Y este tema ya está viéndose en la Fiscalía General de la República. Yo no tengo nada. Gracias. Gracias.